¡Oh! Acuerda, acuerda Acuerra, acuerra la oye Como no dar a vos Acuerra, acuerra la oye Como no dar a vos Acuerra, acuerra la oye Como no dar a vos Acuerra, acuerra la oye Como no dar a vos Acuerra, acuerra la oye Como no dar a vos Acuerra, acuerra la oye Como no dar a vos Acuerra, acuerra la oye Como no dar a vos Acuerra, acuerra la oye Acuerra, acuerra la oye Oye amor, raporada Que pocho mamá no pena, vacía mamá, bebé Que pocho mamá, no sé, mamá, bebé Oye, pocho mamá, no sé, mamá, bebé Acuerra, acuerra No sé, mamá, no sé, mamá, bebé Acuérra, acuérra, acuérra No sé, mamá, no sé, mamá Etare Gwone, chi en Eto'o, na Junetex Boras President Je Honzo Le Palo Honzo Anou Y Juan solo que Es porque vamos a oír Vamos a hacer más bebé Vamos a hacer más bebé Yo solo yo me Yo solo que oír Ida Jyoti, Vice Presidor A.K.A. Akuku Simba Magrits Akuku no gué Akuku me no quito Epojú mawala Akuku eh Ava se maveco Epojú mawala No dupe na ho Sabajó ese maipe Oh Akuku no gué 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 Oye Tú no gué Akuku no gué Ida Jyoti Osea ti ma Y ahora saca ti Menos bebé sabéis ni Oh, vos se ha hecho un amor, se ha hecho un no quiero Y por tu mamá, a base de maverde Y por tu mamá, a base de maverde A base de maverde, a base de un amor no hay que hacer, me A base de un amor no hay que hacer Oh, oh, oh Oh, oh La isla, ichu-chiri A base de maverde, a base de maverde A base de maverde, a base de maverde A base de maverde, a base de maverde Acuerra, acuerra le oye Acuerra, acuerra le oye Acuerra, acuerra le oye Acuerra, acuerra le oye Acuera, acuera, un hotaremo Oh, quech, que fue fuere, papá Y dar el joven aquí Upa, que nepe, transporta, epe, no pebi, soy Upa, que no vio, me oje Acuera, acuera, le oje Upa, que no vio, me oje I dar el joven aquí Ejina Osas Profesional, a pe vuere, papá Si no, no se le, papá Ejina Osas Let that be light Osas Si no, no se le, papá Si no, no se le, papá Let that be light Acuera, acuera, le oje Mwana, rembote Mwana, rembote Mwana, rembote Mwana, rembote Mwana, rembote Mwana, rembote Acuerra, acuerra de hoy